Lo primero, súper fácil, vamos a hacer un Bloody Mary, pero va a ser una ensalada Bloody Mary, ¿vale? Al final Bloody Mary, cuando se inventó, le echaban apio, le echaban pepinillo, le echaban un montón de verduras Nosotros lo hemos empezado con más cosas, con un poco de pimiento verde, un poco de pimiento rojo, un poco de cebolla morada, apio y luego unas gambas Gamba blanca, de huelva, ¿tú sabes cómo distinguir si una gamba es fresca o es congelada? Por los bigotitos ¡Qué tía! ¿Y eso quién te ha contado? Tú, hace diez minutos, antes de empezar Mira qué bigotitos Es que no se ha congelado, porque si se congela, con el frío Mira, ahí se ve la cámara que tenemos detrás, para los que no nos ven hoy, tenemos una pantalla gigante, ahí además de mi pelo, se ve, ahí está, plano detalle de la gamba juguetona Pues con el congelado se rompen los bigotitos del frío, ¿vale? Entonces hemos montado todo, le hemos echado un poco tabasco, zumo de tomate, vodka, se me olvidaba del vodka, sin vodka no vamos a ningún lado Un poco liperins y manzanilla, ¿vale? Un poquito manzanilla Ahí, bien de vodka ¿Dónde está la manzanilla? La manzanilla es esto, manzanilla de beber, ¿eh? Manzanilla de Sanlúcar ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, como es un ceviche, cocinar en frío Agitamos Agitamos en la coctevera Y ya está, ya tenemos el primer aperitivo hecho ¿Ya está hecho?